Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Walter Rosero, ella es Andrea Álvarez y esto es Supertecnodroid. Hoy haremos un pequeño video-blog en este canal que trata sobre las costumbres y tradiciones que hay aquí en Ecuador, entre la Navidad y Año Nuevo. Entrevistaremos a las personas que nos ayudarán a responder nuestras preguntas y dudas que ellos van a tratar de responder. ¿Tienes algo que decir, Andrea? Por supuesto, que no se pierdan todo este video que está muy entretenido y por favor comenten si algo no les gustó o no son sus tradiciones, sobre todo. ¡Así que comencemos! Hola, nos encontramos aquí con nuestra amiga que nos va a responder cuál es la pregunta. Nos va a responder cuál es la pregunta. Nos va a responder nuestra primera pregunta acerca de que cuál ha sido su mayor desafío o reto que ha atravesado el 2016. Vamos a conocer su experiencia. Cuéntanos. ¿Cuál es tu nombre antes que todo? María Belén. María Belén, cuéntame. Grábalo, grábalo, que no quieran salir, pero... Ellos son parte de la experiencia de las mujeres que salen a ellos. A ver, cuéntanos. Yo creo que el mayor desafío ha sido estar bien en mi colegio. ¿En qué año estás? Décima. ¿En qué colegio estás? República de San Juan. Esa ha sido mi mayor desafío. ¿Por qué? ¿Qué tuviste? Este... Pasar demasiadas pruebas porque aquí ya voy a bachillerato y es complicado. Tengo que buscar colegio. ¿Qué carrera quiero? Y ese ha sido mi mejor desafío. No entiendo, sí. Para todos cuando estamos al colegio es como que con el momento de decidir qué carrera vas a elegir. Y luego como que todo... La presión, todo el mundo te presiona. Así es. ¿Por qué crees que es conveniente comprar ropa para Navidad y Año Nuevo? Para verse bien, porque ya todo el mundo utiliza ropa bonita, comprada. ¿Y cuál es lo especial de utilizar esa ropa nueva en Año Nuevo o en Navidad? Lo especial, no sé, verse bien. Ya que tal el mundo te viste, el mundo también. Es una tradición para... Una tradición, ajá. Estarse vistiendo mejor, salir a la fiesta a bailar. Ponerse guapo. Ponerse guapo. Convistar más mujeres. Oye, tiene pareja. Ponerse guapo. Convistar más mujeres. Algo como que hayas querido hacer y chuta. Ya está. Ella está como a días de que acaba de ese año. Y ahora lo voy a lograr hacer. ¿Qué haces? ¿Comar un banco? ¿Comar un blindado? No sé. Como de comer también un helado o algo, no sé. Como que ya te se lo hizo. ¿Lo cambia un tiempo? ¿Tienes un choque? ¿Conseguir novio porque me sonreía de que yo tenía un helado? ¿Conseguir novio porque me sonreía de que yo tenía un helado? ¿Y ya no lo conseguiste en este año? No lo conseguí. Está bueno. Ya. Está bueno. Acá mi amigo que se come los provechos. Un rico de Cholopá. ¿Con el cacho y novio? ¿Con novio? No. Ah, yo iba a decir, ¿cómo? Pero si se querías conseguir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la diferencia de pagarse una borrachera en Navidad, Año Nuevo, que con los panas en otro día que no sea fin de año o Navidad? ¿Cuál es la diferencia? En que en Navidad están con toda tu familia y otro día están solo con los panas, no sé. ¿Ustedes qué crees que es mejor, Navidad o Año Nuevo? Navidad. Navidad. ¿Porque las festas es entre la familia mismo? Exacto. ¿Solo en familia o también con las personas del barrio? No, también con las personas del barrio. No, fin de año de pronto van personas del barrio. Pero en Navidad nosotros pasamos más con las familias en Navidad. Las familias mismas. Sí. Aparte, el personal borrachera también se pagan unos bailes. Claro. Ahí mismo. Sí, exacto. ¿Hasta el amanecer o hasta que uno caiga y ya a dormir? Hasta que haya plata. Hola, chicos. Cuentenme cuál ha sido su reto que han querido hacer este año y no lo han logrado hacer. Mi reto que han querido hacer es viajar. ¿A dónde? A Colombia. ¿Qué te trae Colombia? No sé, la gente, la música, etcétera. Excelente. ¿Y tú, amiga? La verdad es que sí. ¿A dónde has hecho todo? Lo que has querido hacer este año, sí lo has logrado hacer. Excelente. Y acá no es lo mismo. En parte sí has hecho lo mismo. Sí, todo. Excelente ese año, ¿no? Sí, todo. Excelente ese año, ¿no? Muy bien. Pues amiga, tú para el 2017 que sea como una de las cosas primordiales que quieras hacer. Así que les deseo mucho éxito y que tengan un feliz año 2017. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, no tengo miedo. Venga, que no se vayan a tener. Díganle que no tenga miedo, que sí te me las cambio. ¿Y cuando nos tomamos el selfie? ¡Es así de una! ¡Es así de una! ¡Es así de una! Ya, la pregunta es sólo que menciones algo que quisiste hacer este año y que no lo has hecho. No sé, porque te veo vergüenza o porque ya no tienes tiempo. Bueno, nada, porque este año me ha ido fatal. Bueno, a ver, hablando, sí, en general, como que sí por las cosas que pasó en Ecuador. Pero algo como que ya más personal tuyo, te quisiste hacer que no lo pudiste hacer por cuestiones de tiempo o qué sé yo. Trabajo, ¿por qué no trabajo? ¿Qué conseguiste? Trabajo. Y estoy ocupada estudiando y todo. ¿Tú amigas? Sí, lo mismo. Por conseguir un trabajo. Y tras eso la universidad no nos presta tanto tiempo, que digamos. Claro. ¿Y qué hay que realizar? Periodismo. Periodismo. ¡Eeeeh! Bueno, nuestras chicas a echarle gana por el próximo año y como que no sea como que así. No tengan atención. Bueno, chao, gracias. Ya, de nada. ¿Qué es lo que más le trae en la ciudad? ¿Qué es lo que más le trae en la ciudad? Bueno, lo que más le trae en esa ciudad realmente es que hay muchos años como para venir y compartir. ¿Qué es lo que más le trae en la ciudad de Madrid? O los Pantes también. Es una ciudad muy, muy abierta para todo el mundo. Lo que más le trae en la ciudad de Madrid. ¿Qué impresión es entre los ciudadanos de aquí? ¿Qué es lo que más le trae en la ciudad? Eso está un poco complicado. Porque hay muchos ciudadanos que sí son como que conozulenses pero hay otros como que no son que son abiertos para otras personas. O no sé si depende de qué tipo de conozulenses. Este es el día de hoy. Este es el día de hoy. ¿Y su propósito después de año nuevo, en el 2017, cuáles son sus propósitos? Este... Viajar. ¿Viajar? ¿A dónde desea viajar? Cuboso, no me van a sacar la lista. ¿A todo el Ecuador? Sí, precisamente al Ecuador. Eso sí es bueno. Hola, estamos aquí con Valentín, que nos va a contar cuál ha sido el desafío que tuvo este año. ¿Cuál es el desafío que tuvo este año? Ya, el desafío que yo tuve este año fue salir de las drogas, salir de las drogas. Que yo antes fumaba bastante. Y ya lo que es ahorita, ya a fin de año, yo estoy cambiando por lo que es mi mamá y mi hermana y mi mamá. Porque yo ya marqué clínica cuatro meses. Ya dejé la droga, gracias a Dios. Ese fue mi desafío. Ese fue tu desafío. Pero qué bueno que ya lo has podido... Lo has podido superar. Lo has podido superar. Excelente. Me alegra mucho. Por eso, bueno, Valentín ha cumplido su desafío en este año. Esperamos que los felicitas sean muy felicitas, Valentín. Gracias, Valentín. Cuídame. Quédalo ya. ¿Tú qué piensas sobre pegarse una buena borrachera en Navidad o en Año Nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos fechas que los otros días normales? Una es que en Navidad celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y fin de año, ya dejando el año viejo. Todo lo malo que te ha pasado. Y esperar lo nuevo que te viene en este año. Esperando más que te vengan cosas buenas. Con el alcohol desahogas, todas esas penas vienen. Típico de Guayaco, si no entiendo. Típico de Guayaco que se viva en la amanecida hasta la mitad. Día siguiente, sí. Típico de borracho de Guayaco que sigue uno o dos días. ¿Y ustedes se pegan las buenas borracheras para el fin de año? Sí, depende. Con las familias. Si no, me quedo dormida, es que es muy bien y nada. ¿Y cuál crees que es mejor usted? ¿Te parece la borrachera con la familia o con los amigos? Con la familia. Con la familia. Claro. Después de estar con la familia, sí. Después de año nuevo, ya. Sí. Y ahí usted, ¿qué crees como que se dice? ¿Usted cae borracho o se amanece tomando? No es que caigo borracho, sino que yo me amanezco. Ya a ver que ya estoy ya borracho, yo puedo, ya me voy a dormir. Se va a dormir. Que el siguiente día lo voy en el cebollado. Claro. Lo voy en el cebollado. Amigos que nos van a responder qué cabalas practican y cuál es la experiencia que tienen con ellos. A ver, cuéntame, ¿cuál es su experiencia practicando alguna cabalas? ¿Son de los que comen las dos de uva? O no, no, espérate, que están escurriendo con la maleta antes de que quemen el viejo. Cuéntame. Ya, en la cabalas que nosotros tenemos, bueno, sí, yo no. Esa sí es la ropa interior que se le da. Ah, el color amarillo. Ah, ese sí usa. El color amarillo, no, de rojo. Ah, ¿usas de rojo? Ay, ya, ya. Bueno, ya, esa es nueva para mí, esa no me la sabía. ¿Y tú, amigo? No, yo no uso cabalas, ya. De nada, no voy. Él va con la maleta y se da dos vueltas en la manzana. 10 minutos antes de que quemen el viejo, corre con su maleta, ¿no? No, amigo, cuéntame, ¿cuál es la experiencia que has tenido? La cabalas de ella es comer. ¿Qué? No se puede ser. Los bailes, los bailes. Claro, los bailes. Después del 31 comenzamos ahí. ¿Harta cumbia? Claro. De todo. De todo. De todo. De todo. De todo. A ver, a ver, a ver. Esa es. Acá, 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 de mía. Acá, de mía, acá, de mía. Me corté. No, de todo. No te va a darse de nada. No te va a darse de nada. Todos pintados. Están bonitos. ¿Cuál es tu cámara? No importa, amigo. Él hace milagros con la cámara. Esa es. Cual es tu experiencia practicando alguna cámara que se te halla. Nada, no creo, no creo. En el interior, es como es una amiga. y éste como sabe bueno chicos gracias por compartir su experiencia chicos que disfruten el año y éxitos qué piensa sobre lo que es la gente para el año nuevo usted cree que es bueno hacerse una buena fiesta en el año nuevo con la familia sí, claro, porque obviamente nosotros como niños, como jóvenes necesitamos tener esa presión o esa solidaridad entre todos entonces hacer esto, lo que vamos a observar aquí es hacer como una traición para que ella no se pierda y no se vaya un poquito la vida y éste para fin de año, si se pueden agarrar un buen baile obvio con la familia o con los amigos ambos ambos, vos puedes lo pasas mejor, entre los dos entre los dos entre los dos allá y y y y y y No le peguen, vea, tome el deporte. ¿Really, nigga? Yo estoy en la maleta y me doy toda la vuelta en mi barrio. Y no viajo nada y el próximo año... Y no viajo en el próximo año. Por acá, amigo, a ver qué cabala tienes. Mi cabala es... ...marillo de casa, un plato. Uy, ¿cómo sabes? Me voy a casa, me voy a coche y pasar hasta el siguiente día por ahí. ¿Qué cabala? Amanecido. Amanecido. ¿Acá nuestro amigo, cuánto? La cabala es dormir. Amanecer en la cama. ¿Esa es tu cabala? La única. Andar en moto hasta medianoche. Dice que se come doce uvitas, dice, a la medianoche. Doce uvitas, el interior amarillo, la maleta también, como ahí. Vicky roguito se pone. Lo que yo me pregunto es cómo ellos saben qué tipo de color usan, ingenieros. Porque ellos lo dicen. Ah, ellos lo dicen. Todos nosotros nos informamos, lo cruzamos. Para ese tiempo. Se han hecho para ver y por ahí medio se agacha mal y muestro lo que no es. Bueno, bueno. Aquí están nuestros amigos, compartiendo sus experiencias. Con esta pequeña pareja que nos va a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Ustedes qué opinan sobre pegarse una buena borrachera para navidad o año nuevo? Bueno, sobre pegarse una borrachera. Ajá. Bueno, eso es eléctrico, ¿no? De, como es que, de pasarla bien. De, de estar entre familia y, como es que, bueno, copas van, copas vienen, saben. Todo un poco ahí, este, no se borracha. O sea, eso ya no es tradicional ya en todos lados. ¿Y qué es mejor, pegarse la borrachera entre familia o entre pana? Sí. Intermedio. 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 Espere la situación en ese rato, ¿no? Como sea, ya. ¿Hasta el amanecer o hasta que uno ya caiga de borracho el piso? Bueno, en mi caso, hasta que ya hay chuchaque. Ya. Al siguiente día un man encebollado. Claro, ahí ya se quita todo. Ya se quita todo. Festeja todo el año olvidándose las penas ahí de se van a hacer con el piso. Sí, así es. De ese se trata, ¿no? Ese es el éxito. La cosa es pasarla bien. Pasarla en amigos, con familia, así. Pasar así. ¿Y usted también toma? Sí, pero no mucho, solamente, como digamos, en ocasiones. En ocasiones, no más. Claro, no. A mí ni me pregunte. Es con lo que dijo. Con la respuesta. Él cuando lo invitan a ella. Él no dice no, él dice sí. Sí, sí. ¿Cerveza normal o traigo fuerte? Eh, lo que venga. Lo que venga. Lo que venga. Ah, ya se lo toma. Fuma nada de eso. No, sí, ni cigarrillo. De repente, ya. Sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, pues amigos, espero que les haya gustado este video. Comenta qué te pareció todo esto. Y si te gustó, ya sabe, deja tu like, tu comentario y más que todo una suscripción tuya para saber qué te gustó y el comentario para ver qué es lo que no te agradó, qué te encantó para poder mejorar o seguir haciendo cada vez lo mismo. Como ahí, ¿qué tal? No sé. ¿Tienes algo que decir, Andrea? Nada, chicos. Eh, déjenos sus comentarios de qué les gustó y qué no. Y recomendaciones para este canal. Y no sé. Pásenla bien. Ah, no olviden visitar el canal de ahí. Está como Andrea Álvarez. Igual en la descripción del video estará este canal. Así que nos veremos a la próxima. Ya, amigos. Espero que no vean este video porque es todo una huevada. Así que no se suscriban, denle no me gusta y tampoco lo compartan. Así que saben, nos vemos en otro video donde yo saldré como actor principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!